Hola habitante de la comarca, Manu el agujero hobby. Toma ya, si habéis llegado hasta aquí significa que estáis muy interesados en comprar o habéis comprado este Invention y queréis saber jugar a toda costa vale han sido tres videacos explicando al detalle cada paso cada acción y cada ronda y cada fase de este juego evitan la cerda y hoy toca despedir este macro tutorial como llevamos despidiendo los macro tutoriales en los últimos dos tres lo hemos hecho así y creo que funciona bastante bien y vamos a hacer una ronda de ejemplo vale vamos a jugar la primera ronda que es sólo un turno para que haya un cambio de era vale y la segunda ronda con otro cambio de era va y así vaya a ver funcionamiento más o menos el juego voy a llevar cuatro personajes no he podido meter el despliegue de los cuatro personajes dentro de la cámara porque ocupa una barbaridad ya veré cómo hago lo de la partida cuando la grabe porque la vamos a grabar pero le damos le damos y lo veis en funcionamiento y sirve que la verdad que todo así sirve mucho para asimilar concepto y verlo en funcionamiento venga le damos 1 2 vamos allá bienvenidos a la ronda de demostración del Invention vamos a jugar la primera y la segunda era para que veáis cómo se empieza la partida vale voy a apagar la luz de arriba para no hacernos sombra ahí creo que lo vaya a ver mucho mejor y vamos a hacer la partida de demostración a cuatro he expuesto sólo dos tableros porque como pongan los cuatro lo vaya a ver demasiado lejos vale imaginaros el resto jugadores pues ya está lo cogeremos y nos fijaremos y ya está pero fijaros en estos dos tableros a la hora de entender las cosas vale ya hemos hecho la ronda de preparación ya lo hemos situado como hemos aplicado en el tutorial todo el mundo está situado todo el mundo tiene sus mipel iniciales sus cartas y sus cosas primera era la primera era recordar que sólo ponemos la columna grande la columna de época vale empezando por jugar inicial voy yo primer turno comprobamos marcador de influencia cuántos tokens de acción cadena tenemos tenemos uno activamos uno y ahora me toca colocar tengo todo eso vacío me puedo colocar donde quiera vale mirar voy a tener una idea voy a tener una idea vale lo que voy a hacer es me vengo aquí para tener ideas lo primero cojo una de mis cartas de idea la cojo esta es necesito mi piel marrón que lo tengo un mipel erudito voy a estar el erudito la voy a poner aquí vale pongo el mipel aquí que me llevo el beneficio vale que ahora me lo llevaré porque lo último del turno es coger una carta que voy a robar por ejemplo esta de aquí arriba vale y me la pongo aquí he activado ese beneficio ese beneficio que es es hacer esta acción que es tener hacer un invento pues mira voy a inventar me voy a meter aquí vale esto es vamos a inventar la domesticación del caballo para eso necesitamos conocer el transporte el transporte es un hito público así que tenemos acceso necesitamos un mipel de este tipo que es este tipo aquí lo cojo lo pongo le doy la vuelta a la carta y me llevo una loseta de tecnología vale para poner luego lo pongo aquí mi turno de acción ha acabado ahora tengo que transformar esto en losetas normales la voy a descartar y me voy a coger por ejemplo esta la podría construir no la voy a construir porque quiero rellenar esto vale y que me sea más barato le toca el siguiente naranja su toque su columna grande que va a hacer el naranja a ver déjame pensar pues mira quiere desarrollar esta idea vale le viene bastante bien desarrollar esa idea pues se va a poner aquí va e innovar esa ese desarrollar no innovar bueno lo primero miramos el marcador de influencia no tiene toque no tiene aquí así que no tiene toque de acción encadenada eso es lo que se pierde y se pone aquí vale innovar idea lo primero una idea que sea un invento el único invento que hay en el tablero es este de aquí necesita él no ha inventado la idea así que si se puede poner porque es distinto al mipel de arriba necesita un mipel de comerciante que no tiene pero tiene un erudito pues lo pone vale pone gana un mipel igual en el mismo sitio como lo ha puesto en el comerciante no viene erudito viene a comerciante vale y podría hacer la acción encadenada de esta carta pero no tiene tokens así que no la va a hacer no tienen nada que convertir porque no ha dado ganado los setas y no puede construir porque no tiene los setas vale le toca el amarillo venga el amarillo se va a poner donde donde se va a poner el amarillo pues el amarillo por cierto el amarillo le falta un mipel aquí eso para empezar donde está el amarillo por cierto yo voy aquí y el amarillo va aquí eso es vale el amarillo podría exportar esa idea pero como no participa vale no tiene mipel no puede hacerlo así que se va se la va a hacer él por su cuenta va a tener un invento va a inventar una idea y va a inventar su propia idea para eso necesita imaginaos que tiene el tablero vale que tiene todo lo que necesita yo voy cogiendo los recursos de aquí ya está necesita un mipel bueno necesita tener el conocimiento de de esta idea que es la piel curtida que necesita saber utensilios de piedra y hueso que es un conocimiento común así que lo puede hacer gasta un mipel de los blancos necesita agotar un mipel de los blancos que lo agotaría en su tablero vale se pasaría de aquí aquí que lo ha hecho imagina que lo ha hecho le damos la vuelta vale y gana una loseta de esta por el lado de tecnología se la pone la cambia uno ya acabado la cambia y él tampoco la construye vale es un ejemplo pero tampoco la construye va el morado el morado el morado que va a hacer pues el morado no sé por qué vale pero quiere eureka quiere hacer eureka quiere conocimiento nuevo porque quiere avanzar allí muy rápido vale pues se va a poner aquí lo primero que va a hacer su lo diré su hito pasa a ser público esto se empuja todo para abajo este sale tiquití 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 a ver no sé si tiene mucho sentido lo que estoy haciendo pero es porque veáis todas las acciones vale esto pasa a ser público porque es el descarte de aquí se va a coger por ejemplo el hierro y le entra como conocimiento privado y ahora mueve su token de aquí al espacio 3 porque esto es el 3 lo mueve aquí y es que él se quiere asegurar pues tener un mipel mal en el tablero lo va a poner aquí y coge un mipel de su reserva de fuera y lo va a meter por ejemplo aquí conviene a él hacer esas cosas y demás por cierto al principio de su turno no lo he dicho pero comprobaría esto a ver si tiene toques de acción encadenada no lo tiene ahora podría convertir las losetas que no ha ganado losetas y que no puede convertir ni construir se ha acabado o sea ya hemos hecho todas las acciones porque aquí sólo va una acción por pilar haríamos el cambio de era en la primera era sólo y exclusivamente reorganizamos el orden de turno que en este caso sí ha cambiado se ha puesto el volado delante vale ahí y miramos esto aquí no se mueve todo el mundo que está aquí abajo gana 1 pues estamos todos en el 1 y cronos pasa ahora nos toca segunda era y nos toca aquí no llego es que no llego tío nos toca columna pequeña que está muy lejos que está muy lejos con una pequeña y empieza el morado vale el morado que va a hacer el morado no se puede colocar ni aquí ni aquí pero es lo que quiere es moverse por el tablero no sé por qué pero quiere moverse por el tablero vale pues mira se va a coger y se va a mover por el tablero no tiene mucho sentido no tendría mucho sentido mira va a tener un invento va a hacer un invento el morado también va a hacer un invento vale va a inventar y va a inventar el medio vale quiere inventar aquel vale puede inventarlo vamos a verlo tiene fundición de cobre no no puede inventarlo así que como quiere inventarlo se va a venir aquí se va a venir aquí vale y va a meter un mipel donde estoy yo coge un mipel de donde él quiera de su tablero y lo mete aquí porque quiere tener conocimiento de la fundición de cobre se mete aquí vale él está más avanzado que yo así que yo no gana influencia y haría esta acción de aquí que esta acción es que ganaría un mipel en esta zona de aquí vale gana un mipel como pensador se lo pondría en su tablero aquí que no vamos a poner pero se lo imagináis vale ahora me toca a mí yo que quiero hacer pues mira yo quiero exportar ese día la voy a exportar porque quiero tener esa carta la bueno no puedo exportarla habéis visto cómo está la cosa yo la podría exportar aquí pero ya tengo un toque no puedo hacerlo no puedo hacerlo pero si lo que sí pero si puedo mejorar esta voy a mejorar esta vale me interesa vale voy a mejorar esta me vengo aquí como me pongo en un voy a innovar sería como me pongo en un sitio donde hay un toque por cierto no estamos haciendo una cosa es que al principio de cada turno se me olvida vale al principio de cada turno volado lo hubiera hecho también ahora me toca a mí lo primero que hago es mirar cuántos toque de acción encadenada tengo tengo un toque me lo pongo hoy y ahora sí jugaría me pongo aquí como me pongo donde hay una columna grande ese jugador gana uno de influencia vale y ahora voy a hacer la acción esto me pide un mipel blanco tengo mipel blanco no no tengo mipel blanco pero tengo un erudito lo voy a poner me pongo aquí vale gano un mipel del mismo color como lo he puesto blanco se viene a blanco y podría hacer la acción en cada encadenada de esta carta tengo un toque de acción encadenada la hago la hago pues si la voy a hacer la voy a gastar mi toque en hacer la acción de inventar una idea y me voy a venir aquí y veis como estoy haciendo dos turnos en uno me voy a venir aquí y voy a inventar esta idea esta idea invención lo primero comprobamos me pide tener utensilios de piedra y hueso que es conocimiento público los tengo me pide un mipel blanco que lo tengo lo pongo aquí le doy la vuelta a la carta y gano una loseta de tecnología que la pongo así por si tuviera que hacer más cosas y al final de mi turno esto lo canjeo por otra loseta vale la voy a canjear tiene que ser distinta la voy a canjear por esto por ejemplo por esta vale otro puesto mal voy a poner así vale y ahora podría construir lo que pasa que para construir esto necesito agotar mipel y no me voy a esperar voy a intentar construir cuando esto te lleno para que la influencia me salga gratis le toca al naranja no si le toca el naranja naranja el naranja que va a hacer el naranja quiere exportar esto le interesa muchísimo exportar esto pues se va a poner aquí lo va a mandar al mundo y ahora aquí participamos varias gente lo primero el que tuvo la idea que es el naranja se va a llevar tantos puntos como mipel dos por dos cuatro puntos pues cuatro puntos para el naranja yo como estoy aquí me voy a llevar la carta la carta para mí y pasa a ser uno de mis inventos vale y el innovador que es el naranja mete un mipel aquí mete un mipel aquí y ahora todo esto se va para allá mira en la cantidad de mipel que ha metido el naranja y es una burrada está muy bien eso vale bueno miraría lo dicho es que nunca me acuerdo miraría el principio de su turno si tiene acto de atención cadenada que tiene uno aunque aquí no podría gastar nada vale no puede gastar nada como él ha hecho la acción podría ganar una roseta de puntuación o una roseta como bien quiere la roseta de puntuación se la va a llevar se la pone aquí final de su turno esto si tuviera la roseta se la cambiaría y podría construir va a construir pues mira si va a construir vale va a construir al final de su turno y lo va a hacer esto vale una roseta de riqueza o sea que tiene que agotar a 2 a 2 mipel va a agotar a este y a este y la va a poner por ejemplo aquí aquí y esto es que se gana un erudito pues coge un erudito y se lo pone aquí y ya ha construido esa roseta que le puntuará al final de la partida si cumple esos requisitos vale vale va el amarillo donde está la columna del amarillo aquí va el amarillo el amarillo se va a poner el amarillo que quería hacer va a exportar esa va a exportar eso puede exportarla si puede exportarla se va a poner aquí también la va a exportar vale va a exportar esa idea está inventada lo puede hacer más le interesa porque tiene aquí por cierto aquí el amarillo tendría que tener 2 vale 2 se lleva 2 por 2 4 puntos pues se lleva 4 puntos el amarillo se va al 7 se llevaría la carta esta carta es para el amarillo vale la carta se la lleva el amarillo se la pondría en su zona de juego la voy a descartar yo metería un mipel aquí y ahora todos estos mipel tiquitiquiti va aquí esto se me devuelve a mí como gastado ahí está el amarillo tendría un token de acción porque lo comprueba al principio de la partida al principio de la ronda pero no lo va a gastar porque no puede gastarlo en ningún lado vale se va a llevar esto o se va a llevar loseta de comodín pues mira se va a llevar una loseta comodín que al final de su turno la cambiará por lo que sea y no la va a construir vale no la construye vale porque creo que hemos puesto todos una pues hemos puesto todo una columna básicamente pues esto pasa aquí y ponemos la segunda columna chica empezando por el morado comprueba ganaría un token de acción encadenada por si lo quiere gastar esto no es que ganaría sino que tiene uno si tienes uno que no ha gastado no ganas otro vale es el máximo que tienes para esa ronda vale dónde se va a poner el morado el morado quiere que quiere inventar lo mío no si quiere inventar lo mío vale pues va a poner aquí como el amarillo es torre grande le da un punto de influencia ticketing y se va a meter en mi carta vale cumple todos los requisitos coge o sea el conocimiento ya lo tiene porque es fundición de cobre y está metido conmigo así que lo tiene saca su mipel del lado marrón lo pone aquí le da la vuelta a la carta y se llevaría una loseta de tecnología que la podría aquí abajo la cambiaría o no y la construiría vale vale voy yo yo que voy a hacer yo que voy a hacer pues mira voy a qué voy a hacer yo me voy a mover vale no sé si es una partida freseta pero para que lo veáis me voy a mover voy a poner aquí lo primero que hago es que gano una roseta de cultura esto lo pongo aquí puedo mover un espacio bueno comprobaría tengo un token de acción encadenada si tengo uno pongo aquí vale voy a mover espacio de amor este aquí vale lo muevo ahí y ahora puedo gastar un toque de acción encadenada en hacer esta la voy a hacer pues igual si igual no igual si pues mira no me voy a mover aquí me voy a mover aquí porque si quiero hacer aquella vale ya que la tengo bloqueada por aquí la hago por allí vale pues voy a gastar mi token con lo cual me llevo el sabio que viene aquí y esto es la acción esta de aquí y voy a exportar esta idea con lo cual este se lleva dos por uno dos puntos dos puntos este se lleva la carta yo me llevo la carta vale no hay nadie que la haya innovado así que nadie se lleva en mi piel extra esto tiquiti viene aquí y me llevo me voy a llevar pues una loseta comodín la voy a poner así comodín se acaba mi turno tengo que cambiar esto esto lo voy a cambiar por una blanca que va a ser por ejemplo esta y esto pues lo voy a cambiar por una gris que no tengo ninguna y la voy a poner aquí y ahora sí voy a construir con una gris no una marrón voy a cambiarla por una marrón la voy a cambiar así por una gris una gris y ahora sí voy a construir por qué porque tengo esto lleno y no me va a costar influencia vale pagaría tanta influencia como los ata o sea como esto tenga despejado lo tengo todo tapado no pago influencia cuánta puedo construir pues estoy en la era 2 sólo puedo construir una cojo esta y la pongo la voy a poner aquí que me da un mipel de este tipo vale que es el que necesito agotar para poderla poner la loseta aquí vale y así la puedo construir le toca al naranja el naranja evidentemente quiere poner quiere recuperar de allí mipel sea si si quiere recuperar mipel si mira va a recuperar mipel se va a poner aquí va a ganar una loseta de economía la pone aquí bueno comprobaría recordar siempre que primero hay que comprobar esto comprobar si tiene algún token tiene uno lo tiene ahí vale loseta economía y va a recuperar de este de un sitio o sea de mipel de un sitio no hace esta aunque tenga mayoría porque en esta sección de aquí no puede colocar otro vale sólo puede haber uno sé que no podría hacerla ahí pero de todas formas lo va a recuperar todo esto lo recupera donde vienen pues aquí no hay carta la siguiente es allí esta es marroncita pues todo esto pasan a ser marroncitos que no le vienen nada mal vale y ahora podría hacer un tienen si tiene token de acción encadenada puede hacer una cien cadena de una de sus cartas va a hacer alguna pues porque no mira se va a meter esta va a hacer así va a hacer así va a ser así y va a ser la acción de eureka vale que lo que va a hacer es esto descarta todo esto lo empuja para abajo conocimiento público baja 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 se mete y se va a coger las matemáticas porque él lo vale que le entran con uno ok ok está en la parte 3 con lo cual esto pues mira va a coger y va a hacer que va a hacer que va a hacer pues mira que va a ser un combate un combate se va a poner aquí que esto le permite hacer la acción está de aquí fiar todo lo que está haciendo el naranja su turno que va a hacer la acción está de aquí que es innovar una idea se va a meter allí allí que le piden le piden tener un mipel de ese color coge un mipel de ese color que tiene un montón y lo pone aquí vale y además gana otro mipel del mismo color vale podría hacer la acción encadenada de esa carta si tuviera toque que como no tiene pues no la puede hacer al final de su turno esto lo cambia por una de estas y la va a construir pues no no la va a construir porque necesitaría pagar 3 de influencia que no tiene vale y le toca el amarillo el amarillo se va a poner donde se va a poner el amarillo donde quiere ponerse el amarillo pero vamos a hacer un turno random para que lo veáis se va a poner aquí que lo que va a hacer es recuperar este mipel que le viene como erudito vale porque ésta ya la tienen su no necesitan tener mipel ahí esto ya es conocimiento suyo está en su sitio no necesita tener mipel ahí pues esto lo recupera como erudito y aceptación de aquí vale que lo que hace es que le entra un mipel como economista como mercader vale y ya está tendría un toque de acción encadenada pero no lo puede gastar no gana losetas no los convierte sal se acabó cronos columna grande ahora no tenemos columnas lo que hacemos es mover la grande yo cojo empieza el morado el morado coge su grande la tiene que cambiar de foro no se puede poner ni aquí tiene que cambiar de foro y evidentemente no se puede poner en el foro donde haya columnas pequeñas vale el morado que quiere hacer pues mira el morado va a hacer va a coger y va a hacer lo primero tiene un token de acción encadenada que lo ganaría y ahora se va a poner aquí donde se va a poner donde irá aquí se va a poner aquí vale para recuperar mi parte del tablero aquí tiene mayoría lo puede hacer así que esto le vienen como mipel mercantes sean los azulitos los grises vale coloca ha recuperado dos así que cogería esta de dos vale bueno no es esta pero la máquina es la buco venga vamos a hacerlo bien la busco por aquí así se me sale cuál es cuál es cuál es cuál es la última esta coloca esta que es la que tiene por poner dos mipel lo pone y no podría ponerla no podría ponerla porque es ahí no puede hacerlo es que no puede hacerlo no podemos tener dos ahí no puede hacer eso vale no puede hacer eso sí que va a hacer otra cosa que va a hacer el morado que va a hacer el morado venga algo rápido algo rápido 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 venga pues no lo sé no lo sé me va a tener una idea va a tener una idea se va a poner aquí vale me da a mí un toque un paso de de influencia vale y va a tener una idea que sus ideas no sé cuáles son bueno que tiene esta no sé por ejemplo o sea no sé cuáles son sus cartas pero que tiene esta y la va a poner por ejemplo aquí la pone aquí con sus dos mipel de este color aquí y se lleva tres puntos que el beneficio de haberse puesto ahí pues uno dos y tres vale por último ganaría una carta más para que tiene otra vez dos cartas se va a llevar ésta se la lleva a su zona vale no ha ganado fichas no puede convertirlas no puede no quiere construir la que tiene si tiene alguna se acaba su turno va el naranja el naranja que va a hacer el naranja va a podría intentar desarrollar esa pero ya tiene aquí su columna pequeña no puede hacerlo va a intentar hacerlo por otro lado como lo va a hacer pues mira se va a poner vamos a intentar buscar la combinación perfecta para hacerlo aunque no creo que salga no creo que salga si mira mira cómo lo va a hacer se va a poner aquí va a poner aquí va a recuperar un mipel de los suyos va a recuperar este y al recuperar este que viene como erudito vale puede hacer estación que es la que él quería porque estaba atrapado pues va a hacer la acción está por aquí por cierto tiene un toque encadenado vale va a hacer la acción que es la que quería hacer que es exportar eso vale el primero lo primero el que tuvo la idea se lleva los puntos uno por dos dos puntos para mí para el azul la carta esta es para el morado él mete un mipel adicional aquí y todos nos venimos para acá vale perfecto me toca a mí bueno no ha conseguido los extras no podría construir esta al final de su turno pero no lo va a hacer vale me toca a mí yo voy a coger y voy a recuperar mipel si me voy a poner aquí tengo la mayoría aquí vale estoy igualado con la mayoría lo puedo hacer recupero estos dos mipel vale estos meses me vienen como aquí no hay nada aquí no hay nada como mercaderes esto se pone aquí y esto se pone aquí vale he recuperado dos con lo cual pongo esta por cierto tendría un toque encadenado porque tengo que mirar de antes lo primero que tenéis que hacer el turno es mirar esto cojo mi toque porque he recuperado dos mipel lo pongo aquí lo he recuperado de aquí lo pongo aquí que son cinco puntos uno dos tres cuatro y cinco tengo que mirar porque no sé si la mayoría se cuenta como si estáis empatados a dos si estáis empatados tenéis la mayoría o no pero bueno imaginaros que sí vale sólo miráis en el manual y ya está no es porque veáis la acción vale y lo último que puedo hacer me llevo tantos puntos como fichas de estas tenga puestas aquí uno y dos pues dos puntos de influencia uno y dos vale y con mi token de acción encadenada podría hacer esto o esto pues mira voy a hacer esto para ganar un esto se gasta para ganar un punto de influencia más porque luego voy a bajar y me quiero quedar en esta zona vale por último le tocaría el amarillo el amarillo que va a hacer pues el amarillo quiere moverse quiere distribuir los mipel por el tablero porque hay muchos porque esto lo hice antes yo verdad esto tiene que estar dado la vuelta el amarillo quiere distribuirse por el tablero se va a poner aquí no le da punto a nadie porque es mi columna pequeña y la suya grande y se va a mover gana una ficha de yo podría construir pero no lo voy a hacer o si lo voy a hacer no 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 voy a construir prefiero tenerlo lleno para que me salga más barato vale pero al final de mi turno podría construir estas vale el amarillo se va a poner aquí vale gana una ficha por el lado de escultura mueve un mipel que lo va a mover dónde lo va a mover dónde lo va a mover pues lo va el amarillo tendría un token de acción encadenada vale tendría un token de acción encadenada pues lo podríamos ver por ejemplo por ejemplo que te digo yo aquí lo va a mover vale por último podría hacer la acción encadenada de este sitio que la quiere hacer si la quiere hacer tomar aquí no le vale la quiere hacer hasta la hace que esto es hacer esta acción encadenada que se llevaría una loseta de economía vale recupera estos mipel de aquí vale y si pudiera hacer todo se lleva el sabio porque ha hecho la acción que va a esta zona del tablero y si podría hacer otra acción encadenada podría hacer una acción encadenada de su carta pero no tiene más token de estos sólo tiene uno así que se cabría ahí vale vale pues ya hemos hecho la ronda entera de turnos no podemos hacer nada más ahora viene el cambio de era lo primero que hacemos restablecemos el orden de turno que no ha cambiado bueno si ha cambiado esto viene aquí vale fluctuamos el track de influencia está aquí subes aquí no pasa nada aquí bajas 1 yo bajo aquí vale estuviera aquí bajas 2 recuperamos todos nuestros toquen lo ponemos aquí lo ponemos aquí esto se despierta todo esto se despierta todo el mundo hace lo mismo vale los sabios los devolvemos y ganamos un erudito por cada sabio que devolvamos esto se lo lleva el amarillo esto se llevaría un saber amarillo yo me llevo un erudito vale recordar que el límite máximo el límite de donde estemos vale que más nos falta que si no se me olvide nada que no se me olvide nada vale recuperamos los pilares pequeños sólo los pequeños vale que más que más que más que más si hubiéramos utilizado estos toquen de aquí que yo podría lo podría haber utilizado lo recuperamos pero no lo hemos utilizado vale si queda aquí alguna carta en eureka que queda una lo que va a hacer es empujar al resto para abajo tiquete 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 y salen las de la nueva del nuevo despliegue de eureka vale y por último estamos en la ronda 3 si tenemos cartas anteriores a la ronda 3 yo no pero él si tiene una carta de la ronda 2 está la descarta y robaría otra por ejemplo va a robar esta vale así y así eso lo harían todos los jugadores señores nuevo turno empezando con columna pequeña y empezando por el morado y así es la partida despedimos un dos yo creo que con los tres vídeos la ronda de ejemplo y le echáis un vistazo al manual no debéis tener problemas para jugar a este invetión de beat en la celda era un reto personal sacar el macro tutorial antes del fin de semana para todos los que habéis recibido el juego durante estos días lo tuvierais disponible para poder jugar y arrancarlo este sábado hoy vale por si lo necesitabais de todas formas siempre tenéis el manual no que os recomiendo que lo leáis vale y lo hemos conseguido lo hemos conseguido ya por fin puedo decir que he acabado otro macro tutorial sello del canal para otro la cerda reseñado explicado y macro tutorial en el canal perdonar si en la partida no es una partida si en la ronda se me ha pasado algo vale he intentado llevar todo para adelante explicar todo lo que hago los jugadores o sea los tableros de jugadores que estaban fuera el amarillo y el morado fiaros de que los mipples estaban allí de tomar de dos maneras eran acciones para que las vierais todas vale en el plan en la misión de esta ronda no era hacer la jugada perfecta ni hacerlo todo al detalle sino que todo lo que hemos explicado en estos tres vídeos anteriores lo hubieras en funcionamiento lo hubieras en movimiento para para asimilarlo mucho mejor vale así que nada muchísimas gracias si habéis llegado aquí darle mucho apoyo muchos likes y muchos comentarios este tipo de vídeos porque realmente luego no compensa hacerlo lo hago porque me gusta primero y porque a vosotros os sirve y me sea me siento orgulloso de poder ayudaros a introducirlo en este tipo de juego pero luego en visitas like y cosas así no compensa porque todos vídeos hago un top que es más sencillo y llega más gente pero bueno que al final lo hacemos porque queremos todo el apoyo se agradece twitter facebook y taran campanita suscribiros like y todo eso otro la cerda más chicos otro más por cierto partida va a venir o sea vamos a grabar partida eso ya este fin de semana igual no está vale igual eso sí tarda un poquito más pero va a venir partida y opinión que tuvieran las primeras las primeras impresiones del juego hace un año quiero lavar opinión después de haber jugado ya varias partidas a varios números de jugadores va a venir partida y opinión pero eso ya con más de la tranquilidad adiós